¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? Aquí recibí un paquetito y estoy súper contenta Miren, disculpen, todavía estoy un poquito hinchada por lo de... y un poquito morada por lo de la cirugía que me sacaron en Lunar, pero todo bien, ya me bajó, estaba más hinchada y el doctor me había dicho que eso iba a pasar, que me pusiera hielo y así, es algo normal no se preocupen que todo está bien, pero me llegó un paquete de Puerto Rico y quería compartirlo con ustedes, este es el WEPA POS, no les voy a poner mi cara le voy a poner solamente esto que me llegó, ¿ok? ¡Vamos ya! Agosto, y como ya agosto se está acabando, yo dije, no, tengo que hacerlo porque imagínate, quiero compartir esto con mi gente, eso me uno a la familia de WEPA POS dice, un comienzo reinventado, WEPA POS, Puerto Rico, edición de agosto y junto con esto, miren, no lo había abierto, ya me había llegado hace unos días me llegó este syrup de pancake, miren, de caña, dulce caña, miren qué rico y esto de mezcla de pancake y pasé waffles también miren, dice no preservativo y no tiene nada, color artificial ni nada de eso al parecer también es saludable pero vamos a abrir esto aquí porque todavía yo no lo había abierto yo estaba esperando compartir esto con ustedes vamos a ver este mes de agosto que me enviaron y aquí está un comienzo reinventado reinventarse es de puertorriqueño soñamos con el futuro, pero hay que darlo todo para conquistar lo que queremos y ser la versión mejorada de nosotros estos días de distanciamiento tenemos más tiempo para considerar las posibilidades que tenemos te soltamos a que utilices tus talentos para reinventarte creativamente y diseña tu propio destino me encantó mira, yo empecé de abajo para arriba so, acá arriba dice el boricua siempre va para adelante ante la adversidad abre tu mente a nuevas ideas conquista todas las posibilidades y sigue para atrás ni para coger impulso aprovecha el momento para aprender, reinventarte y triunfa esperamos que disfrutes los productos de esta edición de la misma manera que nosotros recuerda subir a Facebook e Instagram una foto con tu web a voz compártela con el hashtag web a voz así lo voy a hacer así que me encantó me encantó mucho con demasiado lo que dice ok, miren esto Sanco Chips son como de como los platanotres pero nunca los había visto con este nombre muy hay que probarlo WEPA Bus primer servicio mensual de cajas con productos de Puerto Rico para el mundo esta libretita te notas muy bien me acuerdo que algo así usaba yo cuando era chiquita en la escuela unas libretas mojito miren para el cuerpo OneFoodBody Application miren miren que más lo tengo que probar y miren que rico el criollito ay que rico con piques miren para los pasteles ahora en navidades miren miren ahora en navidades es que yo veo las navidades ya porque miren ya casi acabamos agosto esto va para vamos ahora para septiembre a ver me mandaron un Tropical Splash Cranberry a ver que más ay no que rico esto me lo voy a comer ahora con mantequilla y cafecito unas tostadas oh rucubeña tostadas y no podía faltar mi gente miren 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 el café rico molido de Puerto Rico que rico el cafecito por aquí y que es esto miren me mandaron un libro también dice la magia de reinventarte 10 pasos para encontrar para que eres bueno atreverte y emprender exitosamente de Verónica Aviles Rosario miren esto me gustó mucho también vamos a leer esto es de la harina y sirve para pancakes y un bolígrafo de webpapas so muchas muchas gracias a mi gente de webpapas de verdad que estoy muy muy contenta de unirme a esto so ahora recibí el de agosto ya prontito viene el de septiembre porque esperé mucho para poner el videíto pero nada súper contenta pero esto me lo voy a comer ahora y el librito a leerlo también porque me gusta 10 pasos para encontrar para que eres bueno atreverte y emprender exitosamente me encantó bueno mi gente este videíto es cortito porque era solamente para compartirle esto que llegó de mi isla bella so muchos saludos hasta mi isla de Puerto Rico muchas bendiciones mucha salud para todos y mi cariño para todos siempre así que nos vemos hasta el próximo vlog o próximo videíto que Dios los bendiga mucho bye bye chau 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 chau